Micaela Sifrín suma su séptima victoria en Levi. Agencia F. DOM, 12 de noviembre de 2023, 4 y 59 de la tarde. GMT más 3 1 min de lectura. Madrid, 12 de noviembre, F. La estadounidense Micaela Sifrín se impuso este domingo en el segundo slalom de la Copa del Mundo disputado en Levi, Finlandia, donde sumó su séptimo triunfo, después de que la eslovaca Petra Vlova quedara fuera de competición en la segunda manga cuando lideraba la prueba. Blova, segunda en la primera manga, 56.68, y cuarta en la segunda, 55.00, Sifrín, 1, 51.68, pudo celebrar su victoria número 54 en slalom y la 89 en la Copa del Mundo, en la que es líder de la clasificación general por delante de Blova y también de la modalidad de slalom, donde la eslovaca ahora es cuarta. Blova, que ayer se impuso en el slalom en la misma estación finlandesa, fue la gran dominadora del primer recorrido, 55.92, seguida de Sifrín, más 0.76, y de la sueca Sara Héctor, más 0.84. Pero la campeona olímpica de Pekín 2022 solo completó los dos primeros sectores de la segunda manga, en la que el mejor tiempo fue para la croata leona Paapa Vic, 54.75, y el cuarto puesto de Sifrín, más 0.25, la permitió regresar al podio de Levi, acompañada por Paapa Vic, 1, 51.86, y por la alemana Lena Duar, 1, 51.98. ¡Gracias!